Yo no le doy un abrazo, yo hoy día renuevo mi compromiso de seguir trabajando para hacer esta ciudad más humana, más amable, más solidaria. Muchas gracias. A continuación, la palabra de la señora Presidenta de la República, doctor, en referencia a la demanda que ha presentado el Perú ante la Corte Internacional de la Haya. Este es el movimiento del Estado, Alan García Perú. Señor Alcalde de Lima, señoras y señores, Hoy día recojo una de las expresiones aquí dichas de cómo los limeños vamos cada día teniendo más orgullo de nuestra ciudad, pero estoy convencido también de cómo los peruanos todos vamos teniendo más orgullo de Lima. Porque si Lima es una ciudad provinciana de los Reyes, los Quispes, los González, los Garcías y los Castañedas, Lima es también una ciudad síntesis del Perú, pero por consiguiente todos los peruanos tienen algo de limeños. Todos los peruanos están vinculados a esta ciudad, y en esa relación de desafío, de enfrentamiento, hay también un sustrato de admiración y de amor por esta ciudad que sintetiza el alma nacional. Porque es bueno recordar que hoy nos juntamos otra vez para celebrar el 473 aniversario de su Fundación Española. Pero quisiera invitar a todos a recordar las instrucciones que trajeron Ruy Díaz y Juan Tello, los enviados a Lima, para verificar en ella las condiciones de la capitalidad. Porque ya desde los primeros contactos españoles con el Perú, y más en Cajamarca, en los largos diálogos, entre los conquistadores y los derrotados, se supo muy bien que había una zona, un conjunto de caceríos, un proyecto de ciudad que era esencial, que era central, y que estaba llamada sin lugar a dudas a ser la capital de este nuevo reino. No fue, repito, un accidente, ni una coincidencia, ni una circunstancia fortuita. Fue que aquí, desde hace dos mil años, estaba el centro religioso del territorio. Aquí estaba Pachacamaca. Aquí estuvo un conjunto de señoríos y pueblos a los que ningún cronista puede señalar como agresivos o guerreros, porque tenían abundancia de tierras, abundancia de aguas, y porque sabían coexistir con su geografía. Y en las casi cincuenta mil hectáreas de Lima y sus espacios adyacentes, hasta Chancay, hasta Lurín y Cañete, los limeños de entonces demostraron capacidad de coexistencia, capacidad de concertación, capacidad de convivencia, sin hegemonías ni dominios. Lima fue, desde los primeros siglos de la era cristiana, a la que ahora denominamos cultura Lima, que fue derivando poco a poco hacia la cultura Ishma en el momento de la llegada española. Lima fue un ejemplo de vida en común, de concertación, de vida pacífica, porque existió, más que en otros lugares del Perú, abundancia productiva, asociando la agricultura del buen reparto de las aguas con la riqueza del mar. Esa es a Lima la que nos tiene que llenar de orgullo, la Lima de Pachacamaca, que dejó su nombre al Cristo de Pachacamilla, porque todos debemos recordar que el encomendero de Pachacamaca, al cual se entregaron 600 indígenas, trajo a alguno de ellos a su quinta externa de Lima, a su chacra, en la cual 20 o 30 campesinos indígenas de Pachacamac intentaron dibujar por primera vez una reproducción del ídolo de la mezquita, como entonces se llamaba Pachacamac. Y sobre ella fueron esclavos negros los que dibujaron al Cristo de Pachacamilla. Lima es una continuidad histórica y no debemos olvidarlo. Lima no nace con España. Lima es más profunda. Lima con decenas de miles de habitantes, mucho más que el Valle del Cusco y Yucay. Lima con muchas más hectáreas productivas y con agua regulable. Era un centro del espacio geográfico de entonces y tenía mar. Y al tener mar, tenía una riqueza que los quechuas conquistadores comenzaron a buscar. porque si alguien hace el análisis del sentido de la conquista quechua, encontrará que lo que se estaba buscando era tener relación con el mar. Así fue Tupac Yupanqui que llegó descalzo y en ayunas ante el oráculo de todo el espacio peruano de entonces a Pachacamac. Y así fue Huayna Capac que siguió borreando la costa. El sentido de la expansión quechua era la búsqueda del mar. Pero Lima tenía desde 1500 años antes el mar y tenía una mayor riqueza agraria que los reinos chimos o los reinos tallanes del norte. Tenemos orgullo de esta Lima pretérita, de esta Lima antecedente piedra sillar de nuestra Lima hispánica. Tenemos orgullo que sobre ella de donde nació el quechua según algunos filólogos de la Universidad de San Marcos porque aquí se hablaba quechua cuando llegó la avanzada de Tupac Yupanqui aquí de donde nació el dios Viracocha que es una deformación de Pachacamac según los historiadores. Esta Lima nuestra sucedió con su Cristo de Pachacamilla y sus santos como Santa Rosa de Lima San Martín de Porres y Santo Toribio la vieja y profunda importancia del Valle de Lima en la historia del Perú. Por eso creo que hay que recuperar como usted ha dicho la memoria histórica para saber que Lima está llamada por algún designio geográfico geológico e histórico a ser un centro de importancia fundamental en el Perú y que la justicia no se hará contra Lima que es una ciudad provinciana que la justicia se hará cuando todos los provincianos comprendan que tienen también un girón limeño en el alma que son parte de esta Lima que sintetiza a todo el país. Esta nuestra ciudad tiene muchos motivos para darnos orgullo. Se ha recuperado de muchos terremotos que derribaron desde el Palacio de los Virreyes y el primer ayuntamiento que debió sesionar en la Plaza de Armas al lado de cuya sesión el Virrey dormía bajo tiendas. Esta Lima tiene mucho de lo que llenarse de orgullo y hoy día solo quiero mencionar que esta Lima fue heroica en 1881. Cuando todo parecía perdido Lima se preparó a la defensa de su ciudad. 19 mil personas en las diferentes plazuelas de la ciudad fueron empadronadas en este ejército que formó Justo Rufino Echenique por orden del gobierno. Miles de ellas partieron en el tren hacia Chorrillos y yo decía hace unos días en el Morro Solar que es el santuario de la peruanidad y de la limeñidad histórica. Que esa gente así como los brigadistas internacionales de la República Española que fueron a luchar por defender la democracia allí y que a la pregunta de algún periodista que insinuó a dónde van respondieron a morir a Madrid esos limeños que tomaron el cerrocarril no lejos de aquí para ir al Morro Solar hubieran podido responder también a dónde van vamos a morir al morro porque en el morro murieron dos mil quinientos limeños de los tres mil doscientos sesenta y ocho inscritos para combatir allí rota las líneas de defensa entre la Chira y Pamplona fue en el morro donde se enalteció el valor tesonero constante y corajudo de los limeños